El Estado de Guatemala ha incumplido el contrato de concesión de la autopista Palin Escuintla en el tema de tarifas, de acuerdo con el director de País de Mar, NOSSA, Juan Martínez, en una entrevista que ofreció a Publi News. Martínez afirmó que la entidad evalúa la posibilidad de una acción contra el gobierno por esta situación. Además, calificó de inviable el proyecto del corredor interoceánico. Añadió que después de 17 años de operar en el peaje, el Estado ha recibido alrededor de 9 millones de quetzales en regalías de 900 millones que se han generado. A la fecha, Marnos, ha invertido en la autopista 300 millones de quetzales y se han pagado 130 millones por impuestos. Para explicar cómo se fijan las tarifas de cobro en el peaje, Martínez comentó que durante dos años la entidad suscribió un contrato con el gobierno anterior para que, en lugar de que la tarifa se aplique cada seis meses como lo estipula la concesión, ahora debe ser anual si la inflación acumulada rebasa el 5% cada año. Sin embargo, las actuales autoridades no han cumplido con el acuerdo sobre la fijación de tarifas. Lo ideal es que esta tenga movimiento cada año si la inflación supera el 5%. Al ser consultado sobre las acciones que Marr nos ha planteado por el incumplimiento, explicó que actualmente se trabaja en un estudio legal para luego proceder a la Corte Suprema de Justicia o a la de constitucionalidad y después acudirán a las entidades internacionales si es necesario. En el tema de la resistencia que se encuentra en el país hacia los proyectos de concesión, dijo que hace falta voluntad política, además de que no hay una labor de socialización en los lugares en donde eso se produce. Para que exista desarrollo en un país debe haber infraestructura y carreteras, concluyó.